Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en el capítulo número 7 de la serie y bueno, esperemos que les esté gustando por ahora la serie, como estamos grabando todo casi los mismos días no podemos leer los comentarios, pero bueno, yo calculo que les va a gustar porque mucha gente me estaba pidiendo serie, serie, serie así que bueno, acá estamos trayendo, lo que vamos a estar haciendo en este video es ir a asistir al ceba que bueno, se fue a fumigar, alquilamos una fumigadora así que nosotros vamos a llevar el gasoil por si se queda sin gasoil le vamos a ir a asistir, ya que no tenemos más nada que hacer vamos a asistir al ceba, porque como vieron ya tenemos dos campos sembrados de soja de segunda esta es la estancia cuando está lleno de yuyo y el otro que pasaron la raca de un chico también se llenaron de yuyo, se envicharon todo, así que vamos a tener que pasar con herbicida no más, líquido para poder salvar en realidad podríamos trillar igual, pero bueno, va a rendir menos si no lo hacemos, así que se va a tardar toda la máquina claro, necesitamos que rinda lo más posible, porque bueno, hay que pagar el préstamo obviamente y hay que salir adelante le voy a mostrar esta nueva zona, oye que apagó el préstamo, pusimos esta nueva zona que es para los animales, que bueno, se entra desde acá, se ingresa desde acá y bueno, por acá tenemos un camino, un camino, un camino acá pusimos todo un alambrado, acá dentro va a haber chancho, nos vamos a dedicar a lo que es la cría de chancho y acá tenemos una tranquera, que abre manualmente, que la pusimos más que nada para entrar con el mixer o algo de eso si tenemos que darle de comer bueno, acá no se ve mucho porque da el sol en contra, pero bueno, acá esta zona va a ser para hacer silobolsa más adelante por ahora, capaz que la estemos usando para otra cosa, pero para más adelante debe de hacer silobolsa y acá tenemos otra tranquerita que bueno, la puse a propósito por si necesitamos entrar con algo más grande que bueno, como allá no se puede hacer maniobra, porque en un lugar reducido acá sí se puede hacer maniobra entonces si necesitamos entrar con algo más grande, podemos entrar más derecho y bueno, allá está el brete y ahí está el comedero y el bebedero de los chanchos así que vamos a tener que entrar así, ahí adentro, así por eso puse la tranquera así que bueno, ahora vamos a asistir al ceba y a ver que... vamos a saltar el tejido uff, vea, el dark mine que aviré estamos acá con el ceba, saluda ceba andá estamos acá con el chumi, que bueno, no está unido a la partida, pero... se está descargando todo lo necesario para que haga las pruebas y a ver si queda con nosotros o no ya le hicimos las pruebas a Rocco, bueno Rocco quedó con nosotros así que vamos a hacerle al chumi saluda chumi que anda, todo bien? bueno, ahí está el chumi, ya ha jugado con nosotros antes, pero bueno, para la serie queremos que esté todo bien así podemos largar una buena serie como ven se llenó de yuyo pero mal, así que hay que tratar de matarlo lo antes posible rama negra, cardo, de todo ahí boludo sí, de toda la variedad así que bueno una... parece... viste las pruebas de Don Mario? de una pero sin fumigar sí así que... bueno gente ahora les dejo con unas tomas ahí del ceba fumigando si no me intoxico y... y volvemos ¡Suscríbete al canal! I never thought I'd break your heart And after the stars XD Bueno gente, acá estamos poniendo a punto todo el equipo para la campaña Ya hace que falta todavía para atrillar pero bueno queremos tener todo bien listo por si las dudas hay algo roto El Ceba está siguiendo ya con la fumigada Y bueno les voy a presentar más o menos el equipo que vamos a estar utilizando Va a ser los dos semilleros de siempre Bueno si siempre usamos el verde pero esta vez vamos a estar utilizando el otro también Ya que lo tenemos, bueno la ha silberado con el carro Acá tenemos, vamos a usar por primera vez el DEU-120 con las Starry Para esta trilla ya que las Starry es de 19 digamos Así que va a caer un poquito más que la Umbud, que la Umbud es 14 Y bueno y acá tenemos la máquina, ya estamos poniendo a punto todo Recién estuvimos haciendo pruebas y por lo que veo está bastante, bastante, bastante bien Bueno, ahora tenemos que hacer pruebas para embrayar y todo eso Pero estuvimos mirándola y al tractor también y está todo correcto así que Ahora dentro de un rato cuando el Ceba termine de fumigar y que me venga a ayudar a embrayar y todo eso Seguimos gente Bueno gente, acá bueno el Ceba está limpiando la fumigadora ya, pura agua eso, ya no quedó más nada de líquido Así que no va a afectar nada Y bueno, a ver prender la máquina, yo la estuve mirando Y bueno, ahora vamos a embrayar pero yo calculo que no va a tener problema A ver, embrayar el tubo Yo voy a andar bien No tiene tanta vibración Ah, les explico Tuvimos que modificar el tubo, tuvimos que estirarlo y de paso le cambiamos la chapa de acá del medio Como ven tiene la cera nueva al costado porque le tuvimos que estirar el tubo y cambiarle la chapa Bueno, en realidad le tuvimos que cambiar la chapa porque ya estaba toda gastada Y como saben, la maquinaria que nosotros compramos es usada, no nueva Así que le tuvimos que cambiar la chapa de acá abajo Y ya que está, aprovechamos y lo estiramos así que queda un poquito más separado la plataforma y no arriesgamos nada Así que bueno, eso por un lado, bueno, es embrayar nomás el tubo Y embrayó la plataforma, a ver si anda todo correcto Vamos a ver cómo es. A ver 94' Cuando dejemos un pacote en el episodio Ya no estamos viendo el tubo más grande Están todos bien, así que, bueno, desembrayamos acá, y subimos la tenatoria y vamos a embrayar el tubo de la monotorra, a ver si se embralla bien, o a ver qué onda con esto. Esta monotorra todavía no la usamos nunca, también es comprada y usada, todo lo que tenemos usado, así que. No hay que hacer pruebas y errores, epa, olvídate la máquina prendida papi. Embrayamos acá, a ver. No hay una vibración, nada. A esta no le tocamos nada, la conocemos a esta gente. Estuvimos revisando solamente, no le tocamos nada, pero bueno, está bastante nueva, bastante tinterita. Nos faltaría hacer un paragolpes, porque llegamos ahí por tu cama a robar la pedista. Lamento. Está muy bien. Bueno, está ahí nomás se va. Ya embralla todo bastante bien. No hay ningún error de nada. Estoy dominando la máquina. Bueno, ya terminó de enjuagar, así que ahora a esperar por más la cosecha. Ya está todo en el lote fumigado. Bueno, este no está tan fumigado porque no nos alcanzó. Y es muy al pedo fumigar este porque no tiene casi nada, así que va a rendir mucho menos que el otro. El cebo está sopleteando, no sé qué está sopleteando. Así que bueno, gente. Bueno, gente, íbamos a cortar por acá, pero con el cebo decidimos ya dejar todo listo como para salir, porque no le falta mucho para que termine de crecer. Así que, bueno, yo voy a ir agarrando la chata. No sé si querés ir subiendo la plataforma arriba, ¿sí? Sí, sí. Bueno, lo vamos a hacer con ustedes. Era el link de trader. Voy a seguir. Vená nomás. Téanles. Queremos dejar todo listo como para salir, porque no le falta mucho para que termine de crecer. Entonces ya queremos tener todo listo para cuando... Para no hacer una salida al pedo, digamos, en el próximo capitulo y que éste no quede tan corto, porque la verdad fue un capitulo bastante corto. así que vamos a dejar todo preparado cuando salimos y ahí si llegamos a finalizar el video no sé si van a coincidir los carros si, 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 dale, metenle para acá bueno vamos atrás ahí joya bueno, ahí quedó la plataforma del carro así que esto ya vamos a plantarlo para allá vamos a ir dejando todo en un rincón así nos molesta porque tenemos que pasar para adelante otra cosa quedó vacía pero mal la estancia ahora que nos llevamos todo para la cosecha quedó vacía pero mal mal bueno, está ahí atrás el carro plataforma si crece va así no ocupa tanto espacio que adelante la máquina bueno, después va el tanquecito de gasoio y última lo venimos a buscar, totalmente estamos acá nomás primero vamos a ir a trillar el lote que está fuera de la estancia y después vamos a venir a trillar el de la estancia por un tema de que el que está fuera de la estancia va a rendir un poco más entonces ya nos sacamos un peso de encima rápido, digamos yo voy a agarrar el deus vos si querés lleva a desenganchar la fumigadora y engancharte los dos carritos porque bueno, estuvimos hablando con el ceba y vamos a vender lo que es la soja acá en Domisi está acá nomás que es el lugar donde mejor la están pagando y es el más cercano por el momento es el más cercano porque como no tenemos camión, el camión lo habíamos pedido la otra vez no queremos volver a pedir camión porque porque es gastar plata al pedo no tenemos un peso y encima no nos conviene porque tenemos la planta al cielo, mirá, de acá se ve así que imaginate lo cerca que está y es donde más están pagando y tenemos todos dos carros que cargan 27.000 cada uno y bueno, vamos sobrado con esto y el deusito el deusito ahora que le dice a Serby boludo, camina no más, ahora si boludo yo le tendría que hacer Serby al Valtra y a este pero el Valtra como va a quedar para mover las cosas nomás no no, 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 no por este si rinde mucho voy a tener que salir con un bus si, si rinde mucho vamos a tener que enganchar Valtra con los dos semillero y vamos a tener que salir con los dos toros así que a vos le metemos la celebrada una de dos si, también puede ser la tira, la tira de esa obra así que bueno gente por el momento va quedando así presentamos lo que es la zona de los chanchos bueno, allá está el carro por la forma ah, la cisterna trae la salva, mirá si, también, pero igual la venimos a buscar después y total no creo que gastemos tanto gasoia allá en aquel campo y la máquina mirá, capaz que si, la máquina puede ser pero bueno, vamos a presentar el equipo de cosecha de de la campaña de soja porque tenemos solamente dos campos de soja y bueno, después vamos a salir a hacer contrato a trillar por ahí a buscar contrato ya que necesitamos bastante plata así que la campaña de Meday fue cortita porque era el único campo que que teníamos y ya estaba sembrado claro, sembrado y ya no podíamos hacer contrato porque era ya casi final de campaña así que ahora que estamos en una campaña nueva vamos a ver si podemos hacer bastantes contratos cosa de ganar bastante plata y bueno, poder mejorar las cosas de la granja, no? bueno, acá tenemos la silbenado el carro con la plataforma tenemos el degua 85 que bueno, este nos acompaña desde el principio igual que este acopladito igual que todo casi digamos hay cosas que no, pero bueno tenemos la 9600 que bueno le hicimos la reforma de la tolva me olvidé de decirle eso le pudimos hacer la reforma de la tolva para que cargue más y la reforma del tubo si, ahora tenemos tubo más largo ya que se lo tuvimos que cambiar porque bueno, ya como dije estaba gastada los desparramadores y eso le hicimos todo el servio y toda la máquina ya está todo hecho tuvimos que soldar un par de cosas nomás que se habían desoldado con un par de tornillos cortados y ya estaba después tenemos el 120 que bueno, le hice mantenimiento así que ya quedó bastante, bastante bien y tenemos la monotola cestari que es la primera vez que la vamos a estar utilizando esperemos que ande bien no nos está dando problema por el momento digamos la embrayamos la revisamos de punta a punta y no hay ningún problema así que calculo que va a andar bien y tenemos el Valtra acá con la casilla que bueno también iría con la cisternita así que yo creo que voy a ir dejando este video por acá y nos vemos en el próximo capítulo chau chau